Me convierte en Comanche. ¡Comanchería! Activistas climáticos asumiendo procesos judiciales por pedir justicia climática. Actores políticos e institucionales que desde sus espacios de poder llaman ecoterroristas a estos activistas o incluso las califican de organización criminal a sus movimientos sociales. Una cumbre que recibe aplausos de izquierdas y derechas a nivel mundial se ufana de conseguir un logro histórico hablando de transicionar más allá de los combustibles fósiles, pero es celebrada en un país petrolero. Y el presidente de la misma es también CEO de una de las principales empresas que lucran precisamente con combustible fósil. Vaya incoherencia aplaudida por el poder mediático y por el poder político mundial, ¿verdad? Hoy hablamos de la COP28, pero vamos al fondo. ¿Sirven las cumbres? ¿Por qué sus acuerdos no son vinculantes y por tanto obligatorios para todos los países que participan? ¿Y por qué cuando más urgente es que las acciones dejen de ser el mal menor se está criminalizando con tanta ferocidad? ¿A los activistas que buscan presionar para hacer algo real sobre la emergencia climática? Intentaremos responder a estas preguntas. Bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas Comanches a un nuevo viernes de zona Comanche. Este miércoles la cumbre, la COP28, llegó a un acuerdo que por cierto no fue alcanzado en el periodo en el que se supone que iba a alcanzarse y por tanto se prolongó unas horas esta cumbre. Un acuerdo que ha sido aplaudido por diversos líderes políticos, pero que tiene eso sí la alarma y la llamada de atención de muchísimos activistas y también de algunos partidos políticos ecologistas y verdes. Hablaremos de esa alarma que ha despertado tanto el acuerdo como la misma cumbre y el hecho de que se realizara donde se realizó. Hablaremos también de ello. Pero para ello cuento en la mesa con Tom Cuchar, de Ecologistas en Acción. Muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias por invitarnos. Rosa Tristán, periodista ambiental, gracias por venir. Gracias, gracias por invitarme también. Con Juancho López Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y con Isidro López, investigador y miembro de la Fundación de los Comunes. Gracias. Antes de empezar el debate, como siempre, el resumen de zona Comanche en El Punto de Mira. La cumbre del clima, celebrada entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre en Dubái, ha finalizado con un acuerdo entre los casi 200 países presentes para empezar a abandonar los combustibles fósiles. Petróleo, gas y carbón, que son los principales causantes del cambio climático y el calentamiento global. El pacto de la COP28 habla por primera vez de dejar atrás los combustibles fósiles de forma justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica, con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050, de acuerdo con la ciencia. Las negociaciones para incluir el abandono gradual de los combustibles fósiles en el texto final han sido difíciles y se extendieron durante algo más de un día y medio. La dificultad de llegar a un acuerdo en este punto no es algo que sorprenda, teniendo en cuenta que el país anfitrión de la cumbre es uno de los principales productores de petróleo y gas del mundo, y su presidente, Sultan Ahmed Al-Jaber, un importante magnate de la industria petrolera y un reconocido negacionista del cambio climático. Hoy, en Zona Comanche, hablamos de emergencia climática. Arrancamos con la pregunta del minuto y la pregunta con la que abre un poco el debate en la mesa es ¿cómo valoran cada uno de los invitados el acuerdo alcanzado esta semana en la COP28? Empiezo por ti, Tom. Bueno, la primera pregunta nos tenemos que hacer después de 31 años de cumbres climáticos de Naciones Unidas, si realmente se puede hablar de algo histórico, de hablar de combustibles fósiles, es cuando se sabe que producen la mayor parte de las emisiones que han provocado la emergencia climática. El acuerdo de Dubái no compromete a nada. En el lenguaje de Naciones Unidas, lo que pone ese párrafo de hacer una transición y dejar atrás a los combustibles fósiles pueden ser reinterpretados bajo las circunstancias nacionales, pero no hay un calendario de abandono, no se prohíben las subvenciones a los combustibles fósiles, tampoco se habla de que las nuevas explotaciones y perforaciones sean prohibidas, o sea, no habla del metano, que es muy importante porque es un gas de efecto invernadero muy agresivo, que no forma parte, digamos, del plan que se ha trazado, digamos, en esa cumbre de Dubái. Por lo tanto, yo estoy muy pesimista sobre los resultados de esa cumbre y sobre todo nos tenemos que preguntar, ¿de verdad se está haciendo, digamos, este esfuerzo hacia la transición y ahí tenemos que cuestionar nuestro propio país, que en el año 2022 ha aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero? Por lo tanto, no estoy muy contento con cómo se ha trasladado en los medios de comunicación, digamos, los resultados de esta cumbre. Rosa, tu minuto. Bueno, yo coincido con Tom en que en realidad no es muy gratificante este resultado, sino que es insuficiente y es preocupante, ¿no?, que después de 28 cumbres, si es verdad que por primera vez se incluyen los combustibles fósiles como tal en un acuerdo final, lo increíble a estas alturas es que todavía no estuvieran, ¿no?, cuando se sabe que son los culpables del calentamiento climático global que está sufriendo la atmósfera de este planeta y con todos los impactos sociales y económicos que esto genera. Así que no se puede estar satisfecho ni con eso ni tampoco con las medidas que se toman para paliar esos daños que ya se están generando, que parece que, bueno, está bien que vaya a haber algún tipo de ayuda para esos daños, pero parece que es claramente insuficiente también. Bueno, Juancho. Pues yo creo que el acuerdo salva la cumbre, pero condena al planeta, en el sentido de que salva la cumbre, porque al final pues ha habido un acuerdo para los Emiratos Árabes Unidos. Esta cumbre era un ejercicio muy importante de lavado de imagen, una petrodictadura, por decirlo así, que acoge la cumbre del clima, pues qué bien, ¿no? Sin embargo, hoy mismo el jeque Aljaver ha declarado al periódico The Guardian que su empresa petrolera va a continuar con la explotación de petróleo, es decir, que una vez que se termina la cumbre se quita el gorro y vuelve a lo que hace y esto es un poco indicativo de lo que ha sido la cumbre, ¿no? Es decir, un acuerdo que sirve para, de cara a la opinión pública, decir que han acordado algo, pero que realmente cambia poco, ¿no? Isidro. Pues yo creo que el resultado de esta cumbre es previsible. O sea, era más o menos lo esperable y que la discusión ahora, una manera importante, yo creo que crucial, desde luego para el movimiento ecologista o el ecologismo político global, es qué significan estas cumbres. ¿Qué son estas cumbres? ¿Aquí de qué se está hablando? Porque si consideramos un contexto en el que el capitalismo directamente encuentra en la retórica verde la manera de recomponerse después de lo que podemos llamar como el final del neoliberalismo como discurso completamente hegemónico, ¿eh? Todavía sigue el neoliberalismo por ahí dando vueltas, es innegable, pero digamos que poco concentra a la hora de vertebrar los discursos del capitalismo a futuro, mientras que lo verde lo ha logrado. Entonces, si estas cumbres las consideramos como las nuevas cumbres de Davos, en las que el capitalismo global se reestructura, sí tienen significado, si lo consideramos como parte de la lucha contra la crisis ecosistémica que va muchísimo más allá del cambio climático, como todos sabemos, tiene 40.000 derivaciones, significa poco. Significa una reasignación de las posiciones de poder sobre el mismo sistema que está destruyendo los ecosistemas globales. Creo que hay un consenso en la mesa con respecto al pesimismo, que además, por otra parte, tampoco es sorprendente respecto a lo que se ha alcanzado en la cumbre. Una cosa que se ha dicho mucho, también la apuntaba ahora Rosa, pero que se ha dicho mucho en el poder mediático en general, es este tema de incluir, digamos, por primera vez los combustibles fósiles. Rosa decía, más bien la pregunta es al revés, ¿no? ¿Por qué recién? ¿Por qué no estaba antes? Pero es verdad que se señala que el hecho de que se incluya, que hay que dejar atrás los combustibles fósiles, cito, de forma justa, ordenada y equitativa, con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050, de acuerdo a la ciencia, ¿hasta qué punto ese hecho en concreto de que esté dentro marca una suerte de punto de inflexión o, por el contrario, tampoco eso? Ni siquiera un punto de inflexión ni nada, sino un poco en la línea de lo que decía Isidro, pues puro acuerdo vacío. Tom. Primero, hay que dejar claro que ese lenguaje que se utiliza en las cumbres, desde el Acuerdo de París, no comprometen a los estados. O sea, la parte vinculante en el Acuerdo de París, cuando se refiere a la reducción de emisiones de los estados, o sea, las partes de estas cumbres, no son jurídicamente vinculantes, ¿vale? Entonces, no es cierto que se va a cumplir el 1,5 grados centígrados. Estamos ya hacia un escenario de 3 grados centígrados y eso significa no solamente la muerte de casi 300.000 personas cada año y decenas de millones de refugiados climáticos, sino además es un sufrimiento y una violación sistemática de los derechos humanos como la alimentación o el agua para una gran parte de la población mundial, ¿no? Y eso está ocurriendo actualmente. Por otra parte, quedan fuera, ¿no? El gas, por ejemplo, se plantea como energía de transición, se queda fuera de ese objetivo de transición. También queda dentro la energía nuclear, ¿no? Se plantea un aumento del uso de la energía nuclear cuando realmente no es posible porque las reservas de uranio se están acabando y es absolutamente inviable lo que plantean del aumento de la energía nuclear como planteaba Francia o Estados Unidos y otras potencias. Pero también la industria del plástico queda fuera del acuerdo cuando la industria del plástico es uno de los que consume enormes cantidades de petróleo y genera una enorme cantidad de emisiones de gases de efecto merero. Pero lo que más importante es que si realmente queremos hablar y eso no se habla del abandono a los combustibles fósiles, es tener un calendario, tener unas prohibiciones, unas restricciones, unas limitaciones y eso no está ocurriendo. Y efectivamente, como planteaba Juancho, no solamente esta empresa acaba de anunciar 150.000 millones de inversiones en nuevas explotaciones de petróleo y gas en siete años, sino también son las empresas petroleras europeas como Shell, British Petroleum, Repsol, Total Energies, que están en todo el mundo, en África, en Asia, en Sudamérica y en Europa también, haciendo nuevos pozos de petróleo y gas. Y lo que también me ha irritado mucho en la presencia mediática de la cumbre de Dubái es cómo la negociadora de la Unión Europea, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se va un poquito de puntillas, ¿no? Cuando aquí se ha decidido invertir entre 4.000 y 7.000 millones de euros en un nuevo gasoducto entre España y Francia, el H2MET, de la empresa Enagás. Si queréis, luego volvemos a esa relación tan curiosa que tenía Teresa Rivera con el actual ejecutivo a jefe de Enagás, González Aispiri. Rosa. Bueno, las negociaciones en las cumbres al final son muy complejas, como decía, ¿no? Que los textos se van rebañando, se van, están llenos de corchetes que se tienen que ir aclarando. Y es verdad que, como tú decías, se ha probado incluir esta transición, ¿no? Pero realmente a lo que se iba era a que se incluyera la palabra eliminación y eso ha quedado fuera, ¿no? Ahora, sí, se habla de una transición que no solamente abre el hueco, pues eso, al uso del gas o de las energías como la energía nuclear, sino también a otras tecnologías que incluso están en duda y que a las petroleras les venía muy bien que, de alguna forma, quedaran ahí, que es el de la captura de dióseo de carbono de la atmósfera, ¿no? El almacenamiento y captura de carbono, porque así, y de, bueno, yo puedo seguir contaminando, porque luego ya me encargaré de recogerlo cuando realmente esta es una tecnología muy pionera todavía y que la ciencia de momento niega que eso vaya a poder ser una solución, ¿no? Entonces, es verdad que el texto habla de esa transición justa, que tampoco va a ser tan justa, visto lo que se dedica realmente a los cambios, ¿no? Bueno, recordemos que desde el 2011 existe un fondo para el clima, ¿no?, para ayudar a la mitigación y a la adaptación para que sea una transición justa en los países que no tienen recursos y ese fondo no ha cumplido ni de lejos las perspectivas de fondos que se requerían. Es más, al final se ha quedado, ayer leía un informe en el que hablaba que el 5% de todo lo que se ha dado a ese fondo son subvenciones, el resto son créditos que los países han pedido para esa mitigación, para esa transición, para esa adaptación a un nuevo escenario de cambio climático y lo van a tener que devolver. Eso está incrementando su deuda pública también. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que se han incluido una serie de términos que suenan muy bien, ¿no?, pero luego cuando buscas qué es lo que hay detrás de esas palabras, pues te encuentras con unas cifras que no se corresponden realmente con lo que están diciendo. Igual ha pasado con el tema de, bueno, vamos a dar tantos miles de millones para potenciar la agricultura ecológica más sostenible, creo que eran 2.500 millones de dólares, ¿no?, que se hablaba en una de las declaraciones que también han salido de esta COP y luego cuando miras con qué se está subvencionando la agroindustria global, ¿no?, que es de la que nos alimentamos, de los pepinos que vienen de Perú o de los langostinos que vienen de Ecuador, etc., etc., pues te das cuenta de que es una miga, es una gota de agua en una inmensidad. Entonces, bueno, está bien que hay estos acuerdos, pero hay que ponerlos en su contexto y con las cifras reales, ¿no?, que hay detrás y eso requiere, pues, estar, difundir esa información también aparte de lo que se dice en los acuerdos, ¿no? Y creo que la clave aquí, una cosa que va saliendo, ahora le doy turno a Juancho, es el hecho de que al no ser acuerdos vinculantes, también es verdad que termina siendo en realidad una cumbre para acordar un comunicado, pero en realidad no un compromiso necesariamente. Y creo que esa es una clave. Antes de darte palabra, Juancho, me parece interesante escuchar algo que dijo uno de los presidentes del Sur Global, de donde yo vengo, y que me parece interesante respecto a este acuerdo. El planeta está harto de acuerdos climáticos no cumplidos, de metas de reducción de emisión de carbono negligenciadas, de auxilios financieros a los países pobres que no llegan, de discursos elocuentes y vacíos. El planeta está harto de acuerdos climáticos no cumplidos. Creo que esto nos pone un poco también la tesitura de lo que señalaba Isidro antes y te pregunto directamente por esto, Juancho. ¿Sirven de algo las cumbres, entonces? A ver, yo creo que es necesario que los gobiernos se reúnan y hablen de cambio climático porque de otras muchas cosas están hablando constantemente. Hablan de comercio, hablan de relaciones exteriores, hablan de todo. Entonces, que se reúnan una vez al año para hablar de cambio climático, yo creo que sí es necesario. Ahora bien, es verdad que en este proceso ha habido puntos de inflexión que quizás, bueno, pues quien no tenga una perspectiva lo desconoce, pero por ejemplo, el fracaso de la cumbre de Copenhague en 2009, la cumbre de la COP 2015, fue decisivo porque precisamente lo que pretendía el acuerdo de Copenhague era que ese acuerdo fuera vinculante, como decía Tom, es decir, que los acuerdos que salieran de las cumbres fueran vinculantes. Ese acuerdo saltó por los aires y durante un periodo de tiempo bastante largo, durante cinco años, si no recuerdo mal, pues prácticamente se pensaba que el proceso había descarrilado hasta que llega a París. ¿Qué hace París? Pues nuevamente llegan a estos puntos de consenso en los cuales es vinculante el objetivo de 1,5 grados, no aumentar los 1,5 grados centígrados, pero no tienen los países ninguna obligación ni nadie tiene la capacidad de obligarles a cumplir con esa reducción de emisiones. Eso hace que realmente el acuerdo de París sea un acuerdo imposible porque ¿cómo puedes decir que te vinculas a un objetivo si no creas las herramientas para cumplirlo? Entonces, en definitiva, a lo largo de estos años lo que se ha ido haciendo es, precisamente porque la forma de la toma de decisiones es muy compleja y necesita de consensos, etc., se ha ido desarbolando cualquier posibilidad de que realmente el proceso de la Convención de Cambio Climático sea realmente importante y decisivo. Yo creo que eso no cuestiona el hecho de que haya o no haya cumbres. Yo creo que lo que hay detrás es un inmenso poder de las corporaciones, como estamos viendo, y que además no se manifiesta solo en las COP, se manifiesta en cada iniciativa política que se intenta poner, que limita los combustibles fósiles. Entonces, al final lo que hay es una falta de voluntad política o una incapacidad de los gobiernos para realmente hacer cumplir o poner en marcha objetivos que vayan en el sentido de la descarbonización. ¿Por qué? Porque el poder de los gobiernos o de la ciudadanía, por decirlo así, a través de los gobiernos, se ha ido reduciendo, mientras el poder de las grandes corporaciones ha ido aumentando y cada vez es más así. Entonces, las cumbres cada vez más son un mercado, un mercadeo, y son menos una reunión de gobiernos para tomar decisiones. Un poco en esa línea, pero también en la intervención inicial de Isidro, te dejo como una pregunta. Hablando de esto del neoliberalismo que lo planteabas y que estaba también planteando el mercadeo ahora Juancho, lo cierto es que la COP28 se ha celebrado en Emiratos Árabes, en uno de los principales productores de gas y petróleo. Esto es fundamental. Pero también el presidente de la cumbre es al mismo tiempo el CEO de una empresa petrolera muy potente, de Adnok. Y se ha denunciado ya por algunos activistas, y esto es importante, lo reveló la BBC, que algunas empresas habían estado, de hecho, haciendo negocios en el marco de la cumbre. Entonces, yo te pregunto directamente, porque lo ponías tú también sobre la mesa, ¿en qué medida la cumbre climática es en realidad una cumbre o una oportunidad de negocio? Bueno, a ver, no sé cuánto de oportunidad de negocio en términos de conversaciones paralelas habrá, seguro que muchísimas. No me cabe duda, hay algunos negocios lícitos, otros más turbios, otros más... Los habla de todo tipo. La cuestión... O sea, a ver, yo lo que creo que es importante aquí, ya hace dos años con la... ¿Cuál era la COP de Glasgow? No sé si me fallan las fechas. También tuvimos drama con el comunicado final sobre si era face down o face out los combustibles fósiles. Al final tenemos una discusión lingüística sobre un comunicado al final de cada COP con la que parece ser nos contentamos, ¿no? O que se contenta, digamos, el establishment, tal. La cuestión es, los que realmente creemos en el ecologismo político como herramienta de transformación... O sea, ¿cómo podemos recuperar herramientas políticas para hacer una política que no depende...? A mí que las cumbres estas se celebren, vamos, me parece esto, o sea, no me parece mal. Lo que me parece terrorífico es que las esperanzas de todo el mundo estén puestas en semejante cosa, porque es el camino de la amargura, ¿eh? Y de alguna manera no es recuperar la capacidad antagonista del movimiento ecologista, no de... Digamos, porque lo que hace Lula es también un clásico de las COP, es ir a la COP a denunciar la COP. Esto lo hizo también... O sea, forma parte, digamos, del entramado de la cuestión. Es mucho más que ahí no sean los depositarios de nuestras esperanzas de transformación del capitalismo en el que vivimos, que además es un capitalismo que en los últimos dos años, tres años después de la pandemia, ha cogido el discurso verde por bandera. Y eso, a los que realmente creemos en esto, nos pone en una situación realmente de tener que inventar algún tipo de alternativa con respecto a determinadas cuestiones que están claramente en un callejón sin salida político, ¿no? De ahí que pueda venir el sultán este que tiene el CEO de la Empresa Nacional de Petróleos de Abu Dhabi y se pueda poner allí una medalla jerárquica de yo dirijo este proceso. ¿Por qué? Porque nosotros dirigimos el mundo y queremos el Mundial del Fútbol y el Campeonato Mundial de Golf y la COP y todos los espectáculos globales posibles que haya que refuercen un determinado sistema de poder capitalismo. Me da igual de lo que se hable en última instancia. No sé si me explico. Y de eso somos rehenes. O sea, yo creo que eso son... O sea, de alguna manera son las vías que tenemos que abrir. ¿Cómo nos separamos de esta gente? Es interesante, además, en esa clave, por lo que decías también del interés mediático en volverlo también de alguna forma, lo que se llama el greenwashing también, ¿no? Pero bueno, por decirlo en términos más concretos, creo que lo has explicado bastante bien, Isidro. Pero me parece también interesante otro rol que ya no tiene que ver solamente con la forma en que se presenta un discurso para que suene amable o incluso suene optimista o positivo, ¿no? Y recibe el aplauso porque parece que vamos avanzando, sino también directamente ya el negacionismo. Creo que esta cumbre, además, ha tenido mucho de eso. El mismo presidente, hablábamos del sultán Al-Jaber, dijo que no hay evidencias científicas que demuestren que reducir el consumo de energías fósiles, pues, sirva para impedir el calentamiento global. Tal fue el escándalo que se vio obligado a recoger cable porque salió, pues, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, a decir que esto no se debe decir. Pero sí me parece importante valorar también, y voy contigo, Tom, el papel del negacionismo en este tipo de cumbres también y cómo nos habla del crecimiento de ciertos discursos, de lo que, bueno, discursos de extrema derecha, pero ya discursos abiertamente negacionistas que a veces, pues, vienen en espacios que nunca te imaginarías que se atreverían a decir algo así. Más allá de la pedagogía que podemos hacer ahora mismo, con el tipo de presidencia que tenía esa COP28 en Dubái, también toda esa farsa que significaba de ser presidido por un jeque petrolero, yo creo que también hay que volver a la cuestión para qué sirven estas cumbres, ¿no? Y sirven para fomentar el Estado corporativo que se viene implementando con el capitalismo, ¿no? Porque es poner al servicio de las empresas, del capitalismo, todas las funciones del Estado, incluso políticas ambientales, ¿no? Naomi Klein, en su libro Esto cambia todo, se preguntaba, ¿no? ¿Por qué como sociedad no somos capaces de apagar el fuego que amenaza, digamos, la casa común que es nuestro planeta, no? Y, efectivamente, las respuestas o hipótesis que yo creo que es bastante compartida también en esta mesa es que las medidas reales para intentar evitar los peores escenarios, porque ya no estamos hablando de que la emergencia climática es una realidad, está siendo denunciado por la gente que lo está sufriendo en todas partes del planeta, sino las opciones políticas que tengan una opción para afrontar la emergencia ambiental, social, climática, de unas formas menos dolorosas, chocan frontalmente con el capitalismo. Eso es la realidad y eso no lo van a resolver estas cumbres ni tampoco lo están resolviendo nuestros estados, porque acordémonos que también hemos sido gobernados durante muchos años por negacionistas del cambio climático, ¿no? Veas el ejemplo de Mariano O'Rajoy del Partido Popular, pero también es negacionista el cambio climático las políticas de crecimiento económico del actual gobierno, ¿vale? y del anterior gobierno también y del gobierno de Zapatero también. O sea, un ejemplo, ayer el ministro de Fomento anunció la ampliación del puerto de Valencia, ¿vale? ¿Qué significa eso? Es destinar dinero público a grandes empresas del comercio internacional, de las navieras, que va a afectar al medio ambiente local de la albufera, pero también va a afectar, digamos, en términos globales de lo que significa ese modelo a agravar el cambio climático. Lo mismo con las subvenciones de la política agraria común en la gran agroindustria. Lo mismo con el apoyo del ministro de Agricultura a los grandes importadores de soja como Cargill y Bunge, que traen la soja de Brasil, donde deforestan el Cerrado, la Amazonía, otros biomas para alimentar la ganadería industrial que cruelmente tienen los animales, miles y millones de animales en jaulas donde no se puede ver la luz del día, ¿no? Esas relaciones tenemos que hacer, por lo tanto, el fracaso de esa cumbre y el fracaso de más de 30 años de cumbres climáticas también son los fracasos de las políticas de nuestros gobiernos, ¿no? Y de la hipocresía de la Unión Europea, ¿por qué? Por un lado digo, ay, que tengo un discurso radical frente a los países exportados de petróleo, porque como yo tengo muy poca producción de petróleo, ¿no? Pero por otro lado, quiero más acuerdos comerciales para seguir expoliando los recursos de otros países, ¿no? Porque ahí hay otro elemento muy importante del colonialismo que es la extracción de minerales, porque todo ese modelo de producción y consumo no necesita solo combustibles fósiles, sino también necesita minerales, ¿no? Todo lo que significa la instalación de energías renovables en España, la digitalización, crear fábricas de baterías en Valencia, en Barcelona, en Extremadura, necesita minerales que casi no las hay en territorio español ni tampoco en la Unión Europea, sino las traen de América Latina, de África, de Asia y otras partes. Y ahí hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos. desplazamiento forzado de las comunidades, contaminación del agua y eso es el extractivismo. Y sin ese extractivismo no hay ese modelo tampoco de las más llamadas energías renovables en España. Y sobre eso no hablamos. De eso no habla Teresa Rivera, no hablan las empresas de energías renovables y tampoco se ha cuestionado de que se ha entregado todo el modelo de energías renovables al gran oligopolio energético que corta el servicio a las familias más vulnerables. Ahí tenemos el ejemplo de la cañada real que está sufriendo esa pobreza energética pero también se quedan con todos los beneficios. O sea, si hubiese voluntad política de cortar realmente con la crisis climática, pues entonces hago una nacionalización de las empresas energéticas y hago un cambio radical de cómo se entiende la energía como un derecho no como un negocio como se está manejando tanto del gobierno como también de las empresas. Hablabas Tom y ahora voy contigo Rosa del modelo extractivista también y de este otro factor que es claro es capitalismo por un lado pero también colonialismo y uno de los presidentes es verdad que esto se hace mucho lo mencionaba también Isidro que ha puesto el acento también en señalar las desigualdades que existen entre el norte y el sur global que me parece la más importante porque es cuestión una cuestión de fondo tanto en el consumo y producción de combustibles fósiles como en las consecuencias de la emergencia climática ha puesto el acento en esto Gustavo Petro quisiera que lo oigamos y luego voy con Rosa El genocidio y la barbarie desatada sobre el pueblo palestino es lo que le espera al éxodo de los pueblos del sur desatado por la crisis climática sin transferencia de riqueza del norte al sur las víctimas climáticas cada vez tendrán menos agua líquida en sus hábitats y se trasladarán al norte a donde los deshielos permitirán el agua dulce el éxodo será de miles de millones este éxodo inmenso tendrá respuestas en el norte ya la podemos ver en las conductas antimigratorias de los países ricos y el ascenso de las extremas derechas en ellos Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar el éxodo será respondido con muchísima violencia con la barbarie misma lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro ¿por qué los grandes países consumidores de carbono han permitido el asesinato sistemático de miles de niños en Gaza? porque Hitler ya entró a sus hogares y se alistan para defender sus altos niveles de consumo de carbono y rechazar el éxodo que provoca ya podemos ver entonces el futuro el cierre de la democracia su final y la barbarie desatada contra nuestros pueblos los pueblos que no emitimos CO2 los pueblos pobres a Capital Fósil no le importa la vida de los pueblos que no consumen carbono ¿cómo valoras este análisis Rosa? Bueno me parece fundamental que se hable del tema de los desplazamientos humanos que va a generar el cambio climático que ya está generando el cambio climático los últimos años ha habido unas sequías terribles en todo el cuerno de África y se ha desplazado muchísima gente en Centroamérica las caravanas estas de migrantes que vemos hacia la frontera de México pues muchas tienen que ver con desastres climáticos que han tenido lugar en países como Guatemala o Honduras grandes inundaciones y la gente se queda sin nada y tiene que llegar para el norte igual que los de África subsahariana también vienen hacia Europa y se juegan la vida en el mar para intentar llegar a Europa a través de nuestro país o sea que es fundamental el tener en cuenta que el ser humano siempre ha migrado y lo ha hecho al hilo del cambio climático o sea nuestra propia especie humana salió de África en un momento de cambio climático y se expandió para buscar nuevos territorios no existían fronteras nos expandimos por el resto del planeta desde África al resto del planeta siempre nos hemos movido a lo largo de la historia de la humanidad en función de los cambios que había en nuestro entorno natural y nos hemos ido colonizando prácticamente todos los rincones menos la Antártida que es el único sitio que queda por habitar pues en los demás sitios hemos llegado y con el cambio climático esto va a seguir ocurriendo ayer me llegaba de una noticia de un amigo que es un explorador polar que en el norte de Groenlandia han tenido que enviar ayuda a los Inuit porque no había hielo y no podían cazar y ellos cazan sobre el hielo no podían cazar y han tenido que llevar unos aviones con comida porque se estaban muriendo de hambre y estamos hablando de gente que vive en la zona más extrema del planeta más al norte es decir esa gente acabará también desplazada es decir los movimientos de población van a ser muy grandes es verdad lo que dice Gustavo Petro que lo que estamos haciendo es poner fronteras al campo y vayas intentar frenar algo que va a ser muy difícil de frenar mientras se sigan extrayendo combustibles fósiles y sigamos cambiando el clima del planeta y generando impactos y ahora cuando veía a Lula con este discurso que bueno pues que es muy emotivo y está muy bien pues también recordaba que justo en los días de la cumbre días previos a la cumbre y a partir de enero Brasil va a formar parte de la OPEP porque quiere ser un gran productor de petróleo y ha anunciado que va a extraer creo que eran cinco millones de barriles de petróleo lo leí en un periódico económico al día de su territorio es decir que por todos los lados digamos que el sistema está muy bien asentado y es difícil pero bueno pues yo que sé hay que ser consciente de ello y saber las consecuencias que esto va a tener que no va a ser inmediato y la política funciona por lo inmediato porque yo tengo cuatro años o cinco años depende del país y tengo un programa que cumplir en esos cinco años y evidentemente el problema que yo veo a los temas relacionados con la crisis climática y la crisis de la biodiversidad que nunca me quiero olvidar de mencionarla porque es igualmente importante y relacionada con ello y sobre todo con la extracción de recursos naturales de los pocos espacios que nos van quedando en este planeta todavía protegidos pues bueno pues eso que estas crisis climáticas tienen mucho que ver con nuestro consumo con la forma bebida que tenemos y que no en cuatro años eso es verdad que no se solucionan pero tenemos que echar un poco la vista adelante a ver qué es lo que queremos qué es lo que queremos dejar para los que vienen detrás Pensando también un poco en estas urgencias que mencionaban y las cosas de las que no se hablan pienso también en quienes intentan ponerlas sobre la mesa como los activistas que mientras estamos hablando de un momento donde las potencias exactivistas están blanqueando su imagen donde vemos que también en términos de récords en términos climáticos pues claramente batimos récord cada año batimos uno nuevo incluso cada semestre estamos batiendo uno nuevo al mismo tiempo vemos que se recrudecen las acciones contra los activistas cuando tú vienes del activismo y además eres un activista hace muchísimos años entonces te pregunto directamente qué se puede hacer desde los movimientos sociales cuando estamos viendo ese tipo de recrudecimiento de medidas desde los espacios de poder contra quienes están poniendo el cuerpo y también poniendo la voz para evitar lo que podríamos llamar catástrofe o posiblemente para tomar acción real contra la emergencia climática Bueno, a mí me gustaría ir un poco atrás y estábamos hablando antes del negacionismo claro, el negacionismo lo que trata es de establecer un marco el negacionismo por cierto financiado y esto se sabe muy bien que ha sido financiado durante años por las petroleras es decir que son las que han hecho posible ese discurso pagando a científicos en fin para que hicieran ese discurso ese marco del negacionismo tiene varios aspectos uno de ellos es que evidentemente el cambio climático es algo natural que no tiene que ver y otro tiene que ver con la criminalización del ecologismo con la criminalización del ecologismo en su conjunto y del activismo climático en particular y esto se está recrudeciendo en los últimos años en España también porque en España hemos visto cosas que no podríamos creer como por ejemplo que la fiscalía califique como terroristas a grupos como Futuro Vegetal que su mayor crimen ha sido pegarse con pegamento al marco de un cuadro eso lo califican de terrorismo o ahora mismo como se está persiguiendo a este mismo grupo criminalizándolo calificándolo de organización criminal y esto está pasando en todo el mundo en otras zonas del mundo directamente ejecutan matan asesinan a los activistas eso es así entonces yo creo que forma parte de todo este establecimiento de un marco en el cual no se pongan obstáculos a los intereses digamos de la industria de los combustibles fósiles la industria las resistencias las corporaciones juegan a todo juegan a financiar el negacionismo y al mismo tiempo juegan a participar en los procesos la cumbre de Dubái es la que más lobistas ha tenido en la historia de las cumbres entonces juegan a todo y bueno nosotros yo lo viví también cuando estaba en el congreso como tratan de intervenir en absolutamente todos los debates de hecho cuando va Sánchez a Dubái ¿con quién se reúne? se reúne con el presidente de Cepsa es decir se reúne con una petrolera para promover no sé qué planta que nuevamente volvemos al greenwashing lo que decían del puerto de Valencia resulta que resulta que es muy verde y tal entonces yo creo que todo va unido y por un lado hay un intento de crear un nuevo marco pero al mismo tiempo de efectivamente como decía Isidro de aprovechar estos eventos y estas cumbres y tal para intentar dar una imagen pues lo que o sea yo creo que la cumbre en sí misma es que es muy clara es decir ¿qué ha sido la cumbre? un ejercicio de greenwashing de una petrodictadura y esto es lo que las petroleras intentan hacer permanentemente entonces o los gobiernos asumen de forma mucho más firme la necesidad de hacer frente al cambio climático o vamos a perder esta batalla porque no pueden no puede ser que aquellos que han creado el problema por tanto que los criminales sean los que nos salven eso no va a ocurrir no va a ocurrir un poco en la misma línea y a partir de lo que mencionabas Isidro sobre deberíamos ser capaces de pensar y defender una alternativa y construir una alternativa lo decías hace un segundo pero también estamos hablando precisamente de cómo se está reaccionando y esta represión feroz que hay contra activistas ambientales pero pienso también lo mencionaba un poco Tom en las formas en que se reprime pero pienso también por ejemplo los asesinatos a defensores ambientales en el sur global una cosa que se habla relativamente poco pero por ejemplo en Perú han asesinado a un APU hace tan solo unos días nuevamente es ya el número 19 ¿para qué? para permitir la tala ilegal entonces en ese marco donde estamos viendo ese tipo de represiones y asesinatos directamente a quienes defienden la tierra de las grandes transnacionales poniendo el cuerpo porque no tienen más que poner muchas veces el Estado está incluso ausente respecto a esos casos o seas el de la vista gorda sí que te pregunto a ti también por eso o sea ¿qué se puede hacer entonces desde ahí para acabar esa invisibilización por un lado o lograr este cambio de vamos a llamar sentido común o presión social para construir esa alternativa de la que nos hables? yo creo yo creo que o sea por un lado o sea está bien siempre tener presente la amenaza permanente del negacionismo o del no sabría cómo decirlo el downscalismo el decir no es tan grave no no es tan pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que si mirachamos la vista atrás de alguna manera uno de los éxitos porque hay muchas críticas que hacer a las distintas ramas del ecologismo y a la manera en que uno de los éxitos innegables es que la fase de concienciación de alguna manera está terminada quien no quiera darse por enterado no quiere darse por enterado es política les tenemos enfrente bien ahora lo que yo creo que es importante es hablar entre las distintas sensibilidades tendencias corrientes visiones de los que sí queremos una transformación en un sentido digamos profundo de esta cuestión o sea llegar hasta el final del asunto ¿en qué sentido? por ejemplo solo muy recientemente los fantásticos informes del IPCC en términos digamos propiamente estrictamente de lo que es la ciencia del clima que además en los últimos las últimas entregas son directamente nos están planteando un escenario que no estaba modelizado y que es muchísimo más complicado de lo que estaba modelizado hace 30 años que tiene que ver con los cambios de los regímenes de vientos con los cambios de los monzones el cambio de la corriente del golfo todo eso es de unas consecuencias absolutamente explosivas pero solo muy recientemente ha utilizado la palabra capitalismo ¿por qué? porque son científicos y provienen de una determinada cultura digamos a la hora de plantear los problemas los modelos y del otro lado hay toda una serie de tradiciones políticas digamos que no han tenido relación con el ecologismo anticapitalistas feministas antirracistas y que de alguna manera tienen que encontrarse tienen que encontrarse digamos que el ecologismo político hoy puede ser lo que fue para los movimientos revolucionarios de hace 150 años el materialismo histórico es decir algo que todos tenemos de alguna manera tiene que estar integrado en nuestras vidas hay una parte de la tradición militante ecologista que ha sido de la lucha por el territorio porque en el territorio está todo nada sucede en la atmósfera que no haya sucedido antes en el territorio es una de las viejas lecciones de los geógrafos críticos y de los ecólogos críticos de alguna manera traer la lucha ecologista a nuestras al resto de nuestras preocupaciones políticas de alguna manera el sujeto político del ecologismo se ha diluido por el camino y no lo sabemos si lo encontramos en la COP en el decrecimiento en todas a la vez de alguna manera eso es lo que yo creo que es un trabajo fundamental pero que es un trabajo que se hace pues desde el punto de vista desde un punto de vista político total en la medida que el capitalismo digamos que simplemente no es tanto un proceso económico como un orden jerárquico mundial donde unos están arriba y otros están abajo y unos están obligados a migrar y otros controlan quién migra de qué forma y de qué manera ¿no? y quién tiene acceso a los ecosistemas digamos de los ecosistemas quién tiene acceso a la fuerza de trabajo barata quién tiene acceso a controlar la reproducción social que es ecosistémica en última instancia en tanto está metida en esas mismas lógicas ¿no? yo creo que es un debate interior al ecologismo el que deberíamos tener para sobrepasar los límites que nos marca este modelo es interesante también plantearlo en términos de los debates que el ecologismo tiene que llevar tiene que tener necesariamente en momentos como este al hilo de eso pero saliéndome un poco de la esfera más de movimientos sociales y activismo me interesa pensar en el ecologismo institucional también porque se supone que hay partidos que llevan las banderas verdes la bandera ecologista y luego pasa lo que pasa y entonces ya saben más o menos a lo que voy es que quiero que escuchemos a los verdes pues escuchábamos a la ministra de exteriores alemán Annalena Baerbock de los verdes rechazando la posibilidad de un alto al fuego en gas algo que sabemos estábamos hablando de colonialismo entonces también sabemos como vincular un poco en la línea en lo que se hizo Isidro vincular una serie de luchas que en realidad están interconectadas ¿cómo valoramos estas declaraciones y sobre todo en qué momento está el ecologismo institucional ahora? Es una pregunta que necesitaríamos otra otra zona comanche solo para ella otra zona comanche pero básicamente la cuestión es el modelo de Estado ¿no? El Estado es el enemigo y el Estado no va a resolver ni la crisis ambiental ni tampoco digamos las guerras solo lo vamos a resolver con una población organizada y movilizada y que impulse digamos los cambios necesarios en este caso pues hubo una respuesta mundial digamos de solidaridad con la población de Palestina y en exigente un alto al fuego pero claramente lo que representan los verdes alemanes hoy es una transformación de un partido que viene de un movimiento pacifista antinuclear hacia un actor que forma parte del Estado y el Estado representa justamente esa nueva ola de belicismo y violencia que no solamente representa Alemania sino también el gobierno español esa apuesta a partir de la guerra de Rusia en Ucrania también significa aumento de gastos militares y poner la economía al servicio de un belicismo que en este caso pues también está muy reflejado en el caso de los bombardeos en Gaza o sea no se elimina el comercio de armas entre España e Israel no se interrumpe el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel por los intereses económicos de empresas europeas y también españolas o sea habría muchísimos elementos que el Estado podría intervenir pero hay una complicidad por eso quiero recordar digamos una anécdota también de ese negacionismo de cambio climático y esa relación entre estructuras corporativas y del Estado porque hemos pasado digamos a considerar digamos celebrable los resultados de la cumbre de Dubái cuando en realidad han pasado muchísimos años donde las estructuras del Estado han convivido con las empresas para hacer políticas que aparentaban que hacían algo contra el cambio climático pero en realidad mostraban una inacción la actual ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfica Teresa Rivera cuando fue directora de la Oficina de Cambio Climático y en aquel momento la ministra de Medio Ambiente fue en Armona se elaboraron los planes de asignación a los mayores contaminadores en España se les regalaba derechos de emisiones de forma gratuita y no solo no redujeron sus emisiones estamos hablando de ArcelonMittal de Verdola de Endesa de Naturgy de Repsol de todos estos grandes contaminadores sino además vendieron los derechos de emisiones que no necesitaban porque se les dio más derechos de emisiones de lo que realmente emitían antes del 2005 y hicieron un gran negocio ¿quién estaba trabajando en ese plan de asignación a los grandes contaminadores? González Aispiri que venía de Repsol luego se volvía a Repsol y ahora es el alto ejecutivo de Enagás que se hace cargo con Teresa Rivera de los planes de transición energética del futuro apostando poniendo dinero público al servicio del hidrógeno mal llamado verde creando nuevas infraestructuras porque no nos cansemos de hablar crear nuevos gasoductos crear nuevas infraestructuras de creación de hidrógeno necesita metales necesita minerales necesita también combustibles fósiles para extraer estos minerales de América Latina o de África o de Asia para luego convertir esto en infraestructuras de gas para hacer rico a un empresario como González Aispiri que está haciendo negocio con Teresa Rivera esto es la realidad de los últimos 20-30 años y entonces lo que tenemos que cambiar es radicalmente esa relación de fuerzas y poner en el centro la organización la movilización y un cambio también de las formas de hacer política que también significa cuestionar al Estado porque Isidro lo planteaba al principio ¿podemos creer que de estas cumbres salen las soluciones para esta emergencia climática? pienso que no pero del Estado tampoco entonces ahí es de las alternativas que las comunidades de base en todo el mundo en España en Europa en América Latina en África en Asia realmente llevan impulsando desde hace muchísimo tiempo o sea realmente es posible lo que pasa es que para eso necesitamos cambiar ciertas cosas y también cómo es la relación entre el poder económico y el poder político actualmente y también presión popular sobre todo que creo que es una de las cosas importantes me gusta que hayas sacado el tema de Repsol porque no puedo evitarlo aquí como peruanos recordar que Repsol es esta empresa española que ha hecho el ecocidio más grande en el mar peruano que se ha hecho nunca no ha pagado ninguna cosa por eso tenemos a muchísimas personas centenares de pescadores que ya no pueden trabajar y por tanto no tienen cómo sostenerse en la vida comercio depredado y sobre todo un ecosistema completamente arruinado sobre el cual ni España ni Repsol han respondido hasta ahora y que me parece importante también ponerlo sobre la mesa Salilo de que lo has mencionado me parecía que no podía no señalarlo hemos llegado ya en realidad al final del programa parece mentira pero que salen muchos temas y se nos agota el tiempo merece la pena creo tener más zonas comanches dedicadas a este tema lo haremos sin duda pero entonces quiero entrar al minuto de conclusiones a partir de lo que hemos hablado en general cuál sería esta reflexión final que les parece que debería quedarnos voy a empezar con Rosa para no repetir Tom y luego volvemos a ti Rosa Bueno, reflexión final pues mira la reflexión podría ser estas cumbres tienen que ir a más no en el sentido de que haya más cumbres sino de que tienen que conseguir compromisos realmente vinculantes y reales de los países está claro que el calentamiento global es un problema global y la solución tiene que ser global pienso que estas cumbres se deben complementar con otro tipo de acuerdos de otro tipo de acciones que tienen que venir entre los estados entre las empresas entre las comunidades como decía Tom de base creo que falta mucho por trabajar todavía en concienciación de la sociedad ya me gustaría que como decía Isidro que fuera una fase superada yo creo que queda mucho por hacer y prueba de ello es que a la hora de votar todavía se nota que partidos negacionistas del cambio climático directamente negacionistas no ya empresas siguen teniendo muchísimos votos incluso en países europeos se están haciendo con el poder y eso es realmente peligroso en el momento en el que nos encontramos entonces bueno hay que seguir peleando e intentar que las medidas realmente sean efectivas porque la urgencia está aquí Juancho pues yo creo que los datos son definitivos es decir hemos estamos terminando el año más cálido desde que hay registros y al mismo tiempo el año en el que las emisiones de gases de efecto invernadero van a batir un nuevo récord esto es esto es la realidad a la que a la que tenemos que hacer frente entonces yo creo que es imprescindible mucha más acción en defensa del clima y en defensa de nuestros ecosistemas y del medio ambiente hemos llegado a un punto en que probablemente lo más revolucionario ha sido defender un árbol lo hemos visto lo hemos visto en Madrid en este momento el movimiento más activo y activista en Madrid y que más daño está haciendo a sus dirigentes negacionistas es la defensa de unos simples árboles hasta ahí hemos llegado entonces yo creo que es imprescindible el ser conscientes de que esto es un tema que debe ser prioritario que debe ser transversal en toda la acción política desgraciadamente creo que este gobierno ha dejado atrás su compromiso ambiental y lo está tapando con una máscara de greenwashing y nada más y a mí me parece que hay que retomar pues una acción mucho más decisiva en materia ecologista Isidro pues yo diría que la conclusión final es pues un poco a lo largo de las intervenciones estoy diciendo es decir cómo hacemos para no ser digamos los que la inmensa que sobre todo los jóvenes los jóvenes tienen una posición aquí fundamental y lo más interesante de todos estos movimientos nuevos ecologistas en su radicalidad que muchas veces tampoco tiene muy claro o sea ya se stop oil o sea no son mensajes muy complicados podrían ser más complejos podríamos pero esa angustia que tienen los jóvenes acerca de esto por ejemplo a mí me parece que es fundamental a la hora de entender por dónde vamos a ir en el futuro a la hora de emanciparnos de este tipo de cosas la COP a fin de cuentas es una conferencia de estados-nación los estados-nación en comparación con las lógicas ecológicas son entidades absolutamente artificiales se ven los ríos en los cauces de los ríos en cómo los ecosistemas atraviesan estados-nación cómo los gases circulan son las bioregiones cosas que pertenecen mucho más a la tradición ecologista son más cercanas que los estados-nación que a fin de cuentas defienden los intereses de sus empresas cómo nos liberamos de toda esta gente o sea esas son las preguntas que yo creo que son importantes hoy y para las que creo que la necesidad es mucho más de hablar entre no digo que ya no haya que convencer a más gente no convencer sino poner encima de la mesa lo que hay que tampoco es o sea simplemente con decir las cosas que ya se cualquiera se convence sino entre los que ya estamos convencidos cómo hacemos para que este secuestro lo podamos abandonar Tom pues yo apelaría a una acción directa masiva sobre todo contra las empresas energéticas he traído esa camisa de una acción que hicimos hace unos años ocupando la bolsa de Madrid y que ponía no más muertes por petróleo era una reivindicación frente a una cumbre de los petroleros aquí en Madrid en aquel momento hemos visto en Londres hace unos meses una movilización masiva frente a la emergencia climática y eso requiere que diferentes actores antirracistas anticoloniales contra la pobreza energética feministas los jóvenes se junten y no solo es una cuestión del movimiento ecologista por supuesto o sea las soluciones y los cambios tienen que estar en todos los sectores la agricultura la industria las infraestructuras el transporte o sea las luchas ahora mismo están ocurriendo en muchos lados ayer mismo hemos visto la comisión contra la ampliación del puerto de Valencia haciendo acciones de resistencia estos días estamos denunciando la represión contra futuro vegetal o también rebelión científica que también está sufriendo esa represión del Estado en realidad también esa represión está ocurriendo en muchos otros lugares y la solidaridad con las personas que luchan es fundamental en este momento y tener muy claro que nos están robando el discurso entonces tenemos también muy claro que tener quienes están haciendo el trabajo sucio desde el Estado desde las instituciones junto con las empresas que son nuestros enemigos entonces movilización organización y más acción directa contra los criminales climáticos luchas popular y solidaridad entre pueblos también entre agendas gracias Tom Rosa Juancho Isidro por estar aquí con nosotros gracias a ustedes que nos siguen un viernes más en zona Comanche para tratar temas así desde un enfoque que nos permite reflexionar un poco más a fondo que lo habitual en el poder mediático como sabemos para que este tipo de programas se sigan haciendo entren en canalred.tv y denle a suscribirse y nos vemos el próximo viernes ¿sabes qué significa Comanche? enemigos para siempre enemigos de quien?